A todas las autoridades políticas, gubernamentales, eclesiásticas, policiales, militares, a la ciudadanía y sobre todo a los niños y adolescentes escolares y liciales que nos acompañan en esta fecha tan importante. Es un honor dirigirme a todos ustedes en este día tan especial para nuestro país. Un día más que significativo para todos los uruguayos, un 18 de julio, nuevo aniversario de la Jura de la Constitución. Seguramente en este momento miles de compatriotas están reunidos, al igual que todos nosotros, en todos los rincones de la patria. Conmemorando esta fecha tan importante, la Jura de la Constitución, donde recordamos y renovamos nuestro compromiso a los valores y principios que se han establecido en nuestra Carta Magna y que perduran hasta el día de hoy. Permítanme hacer una referencia histórica a esta fecha y recordar a esos compatriotas que nos dejaron un legado tan importante. Luego de un arduo trabajo, de mucho esfuerzo para formular un documento que siente bases y principios para un Estado, se decidió realizar el 18 de julio la Jura de la Constitución que determinaría el nacimiento de un nuevo Estado. A esta misma hora, 10.30 de la mañana, comenzaban en Plaza Matriz de Montevideo las actividades de la Jura, encabezadas por el Gobernador Juan Antonio Lavalleja. Este 18 de julio de 1830 se terminaba de forjar la independencia del país. Aquella gesta histórica que comenzó Artigas en 1811 se consolidaba en Estado de Derecho a través de una Constitución para la República. Comenzaba una nueva etapa para el país, sentando bases para un Estado democrático que establecía claramente los lineamientos de convivencia entre los orientales. Los juristas de la época formularon un documento brillante, el que se fue allornando y modificando para dar más garantías y libertades a la común vida de todos los uruguayos. La Jura de la Constitución no fue sólo un acto formal, sino que significó la consagración de nuestros derechos, libertades, obligaciones y deberes como todo ciudadano del Uruguay, estableciendo los límites al poder y garantizando la igualdad entre todos los orientales. Nos brinda un marco sólido para la vida en sociedad, la justicia social y el desarrollo del país. Este día debe invitarnos a reafirmar nuestro compromiso por el respeto y cumplimiento de nuestra ley primera. A luchar por el bienestar común, por la defensa de los derechos humanos, por la igualdad de oportunidades, la solidaridad, el compromiso de construir una sociedad más justa. Donde todos seamos iguales ante la ley, al decir de su artículo 8. Sin importar el género, la raza, la religión ni la ideología política. Un país donde todos podamos opinar libremente y no perdamos nunca la tolerancia. Que todos seamos hermanos uruguayos. Es por eso que debemos comprometernos a la defensa irrestricta de la Constitución, que es la única que brinda garantías al ciudadano común ante las arbitrariedades y abusos del poder. Ese es el mejor legado que podemos dejarle a las futuras generaciones. Nuestro país es admirado por su solidez institucional y su fuerte civismo. Y tomo como ejemplo algo sucedido recientemente. En pocos países se puede ver a todos los expresidentes sentados en la misma mesa, velando por los intereses del futuro de nuestro Estado. Las bases de las instituciones y de la democracia que están en nuestro ADN se encuentran en los valores y principios que nos marca la Constitución. Es por esto que hoy la historia nos convoca. Debemos ser ciudadanos activos y responsables, comprometidos con la República, reclamando nuestros derechos, pero también cumpliendo nuestras obligaciones. La construcción del futuro del Uruguay está en cada uno de nosotros. En cada niño que va a la escuela, día a día, en las maestras y profesores que forman a los nuevos ciudadanos, en los trabajadores, en los policías, en los militares, en fin, en todos nosotros. Por eso hoy celebramos a aquellos que el 18 de julio de 1830 estuvieron allí. Y los convoco a que todos juntos sigamos avanzando por un Uruguay mejor. Viva la Constitución de la República, viva la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias.